¿Qué te parece venir a una experiencia de Verema que os aporta de cara al consumidor final o de cara a la hostelería? Pues la verdad es que es atractivo tanto para el consumidor final como para la hostelería porque aunque es verdad que ya estamos implantados en prácticamente toda España pues siempre es bueno saber un poco qué piensan los restauradores, qué piensan los humilleres sobre las últimas añadas, si se venden mejor, peor, cómo va evolucionando un poco el mercado y de cara al consumidor final pues yo creo que es interesante que siempre pongan cara un poco a la gente de la bodega y también solventen esas dudas que puedan tener acerca de la elaboración o de los vinos, entonces siempre es un placer contar con ellos en las experiencias Verema porque realmente es gente muy profesional y muy interesada. Bueno vosotros sois bodega de, bueno habéis traído dos blancos y el rosado de Clarisa, ¿cómo estás viendo el público que viene aquí a Donostia esta primera vez? Bueno la verdad es que es pronto todavía, creo que por la tarde habrá bastante más gente pero como digo la verdad es que muchos restauradores, mucha gente joven también interesada y bueno yo creo que a medida que vaya avanzando la jornada pues será todavía más interesante. Muy bien, y bueno ¿qué nos puedes decir de este vino blanco, Belondra de Lurton 2012? Bueno creo que no hay mucho que decir de Belondra de Lurton pero bueno este año 2014 se está gestando la veinteava añada, entonces pues estamos la verdad es que muy contentos con la evolución que hemos tenido. Belondra de Lurton 2012 es para nosotros una añada súper elegante, tiene un gran potencial para los próximos años y bueno pues como particularidad es que desde el inicio siempre hemos apostado por un máximo respeto por el medio ambiente pero ahora ya este año vamos a conseguir la certificación ecológica del viñedo y bueno eso es la novedad en todo caso pero seguimos apostando por la fermentación espontánea, por la complejidad de las que nos aportan las barricas de roble francés de diferentes procedencias, años y tostados y con nuestro gas and blush, siempre intentando mostrar la expresión al máximo de la variedad verdejo. Muy bien, pues nada ha sido un placer tenernos aquí y esperamos que sea un éxito vuestra presente aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.